Hola, hola a todos, bienvenidos a Pingremondos. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer un bizcocho marmolado con 4 ingredientes, una receta fácil y sencilla de hacer. Así que comencemos. Los ingredientes son 4 huevos, 120 gramos de harina leudante, 150 gramos de azúcar y 2 cucharaditas de cacao en polvo. Ahora en la batidora voy a agregar los huevos, también el azúcar y voy a comenzar a batir hasta que duplique su volumen. Acá ya está lista, así es como les tiene que quedar. Voy a agregar la harina de a poco y con una espátula voy a comenzar a mezclar en forma envolvente de afuera hacia adentro. Esto es para que no se baje la mezcla. Voy a utilizar este molde que le puse papel manteca, voy a agregar la mezcla pero un poco más de la mitad. La otra parte la voy a reservar. Ahora voy a agregar el cacao en polvo pero lo voy a tamizar, esto es para que no quede ningún grumo en el bizcocho. Ahora voy a agregar la mezcla de chocolate así de esta manera. Voy a utilizar este palillo pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan y voy a hacer estos movimientos para que quede marmolado. Lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados por 25 minutos. Bueno acá ya está terminado, ahora voy a cortarlo para mostrarles como quedó por adentro. Y miren así me quedó delicioso este bizcocho marmolado con 4 ingredientes, espero que lo intenten hacer. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. Gracias.